Chavales, que tenemos nuevo fondo en el setup Vámonos, vámonos, mira Tenemos por aquí un poquito de Fortnite Más Fortnite, aún más Qué guapos están estos posters, por favor Y luego por aquí abajo, fijaos un poquito de Star Wars Otro poquito más Por aquí tenemos mis mandos Y... Bueno, esto ya lo conocíais, ¿no? Tenemos aquí las figuras de Star Wars Esto ya lo conocíais Pero cuidado, atención porque las sorpresas no terminan aquí Y es que este fin de semana Y solo este fin de semana Hay descuentos especiales en Competitive Controller Así que enlace en la descripción Pero es que también ocurre lo mismo con Mastiff, chicos Hasta final de mes también hay descuentos Por las rebajas de Enero Pero es que además si utilizáis el código ALFA El descuento que os da mi código Se añade al que ya está hecho en las propias gafas Con lo cual, BOOM Mega descuentazo Así que nada, ya sabéis, enlaces en la descripción Y como siempre, código ALFA Y de hecho esto, comenzamos con el episodio De esta semana de la miniserie de Reaccionando Chicos, empezamos Con este primer clip Que sí que he visto el tema de los aviones Aún sigue siendo un problema para muchos jugadores Lleva 16 kills Este chaval, 16 kills Y lo ha matado un avión Así que sí, entiendo que la gente siga quejando de estos vehículos En el fondo, es normal Aunque sean divertidos, es normal que algunos se quejen Esas cosas dan bastante rabia Esto ya no lo he visto Acabo de hacer un giro en el aire Y lo ha matado Creo que sí, ¿verdad? Sí, creo que sí Como siempre, chicos Os recuerdo que tenéis el vídeo original Aquí abajo en la descripción ¿Vale? Al que estamos reaccionando Por supuesto Para dar los máximos créditos al creador Y también por si queréis Verlo sin mí Ha sido el tiro sincronizado En plan película De snipers Que le da un primer ¡Ah, no! Que lo ha esquivado Que lo ha esquivado con el Con el emoji este del averno Con el Con la celebración esta del averno Así tirándose como para atrás O sea Impresionante la gente Como cuadra los timings De verdad Es que yo A ver aquí A ver aquí Que es que estoy viendo que se va a llevar el tiraco ¡Oh! Y se lo lleva el que no es ¡Ja, ja! Y se lo lleva el que no es Y esto es reciente Que han vuelto a meter el modo otra vez de La cabeza de tomate Y la cabeza de hamburguesa Por cierto Ese es el clip que da título al vídeo Según estoy viendo World Record La victoria más rápida de la historia 18 segundos Quería saber yo Cómo se producía esto Y ya lo estoy viendo Efectivamente ¡Madre mía! ¡Victoria! Nada más empezar la partida Ha sido porque se han caído 98 jugadores Han caído solamente Esto No se ha conseguido matarle a pico Así que si alguien quería saber Cómo era la victoria más rápida De la historia de Fortnite Pues aquí la tenéis ¿Y este qué va a pasar? Vale Creo que Creo que alguien se ha bugueado Aunque sea un poco Creo que alguien Sí Se ha bugueado Está bastante claro Atención aquí Sniper no Estos clips de verdad A mí me ponen un poco nerviosos Porque veo a la gente Haciendo siempre súper Lleva a Inbot O sea O es Jesucristo Una de las dos O lleva a Inbot O es Jesucristo No hay otra opción No hay otra alternativa Estaba diciendo que estos clips Me suelen dar bastante así Como cosilla Como rabia Entre comillas Este ha sido bueno Porque La gente lo hace como súper fácil ¿Sabes? Y luego estás tú ahí Media hora Y disparando a alguien Que va volando Y nunca jamás tienes La misma suerte Ojo Ojo Esto huele a victoria Esto huele a victoria Uy Mirad En el último segundo Antes de quedarse Sin batería En el mando Último instante Yo hubiese sido aquel Que se hubiese quedado Sin batería Durante la partida Ya me conocéis Con la suerte que tengo Ojo Ojo Pero vaya que ir más random ¿No? O sea Impresionante A ver Estos creo que son de De PC Me parece Creo que estos son de PC Diría que sí Ah bueno sí Están los FPS Allá al lado Los reflejos De leónidas Hace falta tener Para hacer eso Los reflejos De leónidas Por lo menos Habéis visto que cuando iba a caer Justamente al suelo Ha puesto la lanzadera Esa ha librado de la muerte O sea Es que eso ya es Otro nivel Ojo 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 Y como era muerto Como era muerto Los otros Se han puesto las trapas En el sur De hecho estaba celebrándolo Justamente encima de ellos No lo entiendo A ver A ver A ver Que aquí hay un Hay un especiazo aquí Lo ha esquivado Lo ha esquivado No puede ser Tío No puede ser Digo Con lo épico Que había quedado Y muere Esto sí que va a ser épico Ojo Ojo que le puede salvar Ojo que no le puede salvar Yo quiero tener Un compañero así O sea Yo quiero tener Alguien así En forma de cuando juego Desde luego O sea Madre mía Que salvada En el último instante Chaval Para evitar que muriese Con el mar Increíble ¿Qué va a pasar aquí Exactamente? Atención Vale Eso es lo que va a pasar aquí Pues simplemente Era lo último que esperaba También te lo digo También te lo digo A ver Esto también es de PC Vamos a ver Cuando digo que es de PC Lo digo porque Seguimos atentos Porque normalmente Normalmente Los clips en PC Son más espectaculares Normalmente Ojo que se ha conseguido subir Uff 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 Eso Eso es robar Un avión con estilo Desde luego Esto es móvil Esto es móvil A ver ¿Qué se puede hacer aquí Espectacular en móvil? Nunca he jugado a móvil No tengo ni idea Bueno de hecho Podría aprovechar el iPhone Que mando a mi hermana Para jugar con móvil Uff Interesante Lo que se acaba de venir a la cabeza Interesante Otras famas ¿Es por eso? Está destacando el tema De las famas Otras famas Sí Esto me pasó a mí El otro día en directo Estábamos en El streaming aquí En el canal Y de repente Cada cofre que abríamos Durante varias partidas Era todo famas Y fue porque cambiaron O sea porque quitaron El arma de ráfagas normal Ya lo sabéis Y eso ha hecho que se modifiquen Las probabilidades De que saliese a las famas Y todo el rato salía a las famas Como que rompieron el juego Pero lo solucionaron súper rápido En cosa de una hora y media Más o menos dos horas Lo haya solucionado Y ahora mismo No tiene que estar pasando esto Ni mucho menos Pero sí 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 Esto lo hemos vivido a nosotros Sé lo que es Nos quedamos súper rayados En plan Todo tocaba famas Y no solamente eso Sino que también la gente Con la que nos enfrentábamos Iba solamente con famas O sea Era algo de De otro nivel Desde luego No sé cómo ha subido ese tío Allá arriba La verdad Otra famas ¿Veis? Sí, sí Pasó lo mismo ¿Puede que esto sea Una sincronización perfecta? ¡Oh! Ya te digo Ya te digo Sincronización perfecta Eso fue el aterrizaje De superhéroe Que pusieron hace no mucho En la tienda Y el tío Lo ha podido ¿What? ¿Lul? ¿Lul? Lo ha empujado Con una Cúblas a mentosas Este clip se ve mal ¿No? Lo siguiente O sea Este clip tiene la calidad Vamos En sub cero Ojo No puede ser Lo ha enterrado No puede ser Lo ha enterrado Se ha quedado sin el regalo ¡Oh! ¡Vaya bug! ¡Oh! ¡Vaya bug, tío! Ojo Este hombre es que tiene Una precisión Que es Bueno Pues Siguiente nivel, ¿no? Ojo Ojo ¿Cuántos hay ahí adentro? ¿Uno solo? Vale Pensé que Pensé que eran varios Pensé que me han cerrado a varios Uf Buena, buena Espera Que se ha hecho 27 kills ¡Ja, ja, ja! Y yo aquí diciendo En plan Buena, tío Buena jugada 27 kills, chaval Ahí estamos Música arriba, ¿no? Game shit Qué pasada, tío Qué pasada RPG Va a derribar la estructura Y el de arriba va a hacer Uh, buena, buena, buena Como cuadra la gente, ¿eh? El golpe ese de De superhéroe en el suelo Impresionante Bueno, por eso, chicos Ni que decirte que evidentemente Si este episodio os está molando Que hay por lo menos bastante Que tenemos un poquito de todo No olvidéis dejar un buen me gusta Para que esta serie continúe Todos los bienes en el canal Este sería yo Si no queréis que os pase esto Suscribiros al canal ahora mismo Y no os pasará Promesa de Alpha Sniper Yo como no he suscrito A mi propio canal Me pasa bastante Pero 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 sí Si os suscribís Eso no No os va a ocurrir Ojo, atención Dinamita Que le han venido Uh, uh Puede ser multi kill Puede ser multi kill Puede ser multi kill Puede ser multi kill Que carajo pasó a ir Ah, pues no Ahora pensé que iba a ser multi kill Bueno Ojo 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 a la triple Ahí Lo va a matar Uh No es No way No puede ser Este chaval Ese Es un gold A ver Esto con que sangre fría Le ha metido el tipo en el sniper En plan ahí tranquilizo Le puede dar a través de la pared A ver si esto fue lo que me pasó a mí En un directo que me rayé un montón Que estaba detrás de una pared Y de repente un tío me dio con el sniper Y me Me reventó No sé si será Si será Algo así Pero va Ojo Mira que buena estrategia Tío Se pega al techo Con lo cual la gente Claro no espera que esté arriba Y fíjate Se acaba de hacer aquí A A cuatro Se acaba de hacer a un escuadrón entero Con la táctica esa Esa táctica es muy buena, eh Está bien pensado Muy inteligente A ver Atención Con el sniper pesado ¿Qué se puede hacer? Enemigo Buena esa cracks Ahí estamos Sí señor Bien jugado Bien jugado A ver ¿Se puede devolver la dinamita throwback? ¿O se la metes con la dinamita liada? No es Ojo Había una llama invisible ahí ¿La han reventado? ¿En serio? Si había una llama invisible ¿Cómo sabían que estaban ahí? Algo no me cuadra Esto es un tanto sospechoso No hay en serio ¿Pero cómo se ha dejado una llama? Si es invisible En plan No sé Me ha dejado un poco rayado Bueno chicos Hasta aquí el episodio De esta semana Como os he dicho No olvides dejar un buen me gusta Si os ha molado No olvidéis suscribiros Si aún no lo estáis Y no olvidéis Pasaros por la página de Competitive Y por la página de Mastiff Que ahora mismo están con ofertas Ya digo Competitive solamente este fin de semana Y Mastiff hasta final de mes Pero ambas webs podéis utilizar El código alfa Para un descuento adicional Sobre el que ya está ahora mismo puesto En cada una de las páginas Así que nada Dadle caña chicos Y lo dicho Hasta aquí el video de hoy Por supuesto Mañana mismo Estamos como siempre De vuelta en el canal Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!